Y muy bien, sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en Tutoriales.u Y seguimos con GTA V para PC, seguimos con los mods Si señor, algo que descubrí que lo que están viendo es que si vos tenés un arma, por ejemplo un rifle de asalto o una metralleta Y tenés seleccionado ya una granada o por ejemplo ahí yo tenía el morotop Si vos apretás la G cuando estás disparando, como pueden ver, tira lo que tengas como lo que tengas seleccionado en la parte de las granadas, ¿verdad? No tenía ni idea como era Pero bueno, aparte de eso, en esta ocasión les traigo la Kawasaki JPZ 1100 Hay autos de esa cilindrada, imagínense lo que es Es una moto, no me acuerdo de qué año es, pero es viejita Pero 1100, respetable La verdad que anda impresionante, está sustituida por la Haki Show Así que imagínense lo que anda Lo que no me gusta es que la Haki Show como que el sonido del motor como que no pega Porque es una moto grande esta Pero bueno, la podrían haber sustituido por alguna otra Después la voy a tuñar, recuerden que estoy diciendo en todos los videos Siempre que instala los mods, trato de hacer un directo a la noche Por eso siempre digo que es importante que estén en los grupos de tutoriales.uy porque ahí aviso todo Todo, todo, abajo están las redes sociales Twitter, Instagram, menos Instagram Están todas las redes sociales abajo Porque no tenemos Instagram, bueno, no le vamos a hacer Cosa que pasa Me voy a tener que crear un Instagram porque hay muchos que me están diciendo ¿Por qué decís que Instagram es de Topu? No sé, para mí es de gay ¿Qué querés que te diga? Cada uno, cada loco con su locura, ¿no? Pero bueno Una vez más le trajimos un mod nuevo La verdad que es muy linda La vamos a estar probando en los directos Vamos a hacer, como les dije Vamos a hacer, voy a tratar de hacer un directo hoy a la noche Estamos a martes Esto es grabado, estoy grabando uno atrás de otro Tuvieron el de la patineta anterior Que si te lo perdiste, ponele pausa y miralo Es impresionante Están saliendo cada vez mejores mods Así que nosotros nos vamos a pedir por acá No te olvides de darle like, compartir y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima ¡Chau!